¡Adiós! 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 ¡Sus! la carrera. Y que yo me diga, pa' que no te piques, que yo le pido mis aves pa' que lo piques, que es verdad. Ya lo pese, ya lo pese, ya lo pese, y se me pido, le pese, la es la carrera. Y que yo me diga, no te piques, que yo le pido mis aves pa' que lo piques, que es verdad. Oye tú, oye tú, se va a parar. ¡Gracias!